Y es que este lunes ha sido confirmada la destitución del Director General de Educación Física, Gerardo Aguirre. Según el presidente, dicho funcionario supuestamente se involucró en actos anómalos. El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, ha reconfirmado la destitución de Gerardo Aguirre, titular de la Dirección General de Educación Física, DIJEF, y Presidente de la Confederación Autónoma Deportiva de Guatemala. Según el mandatario, la decisión fue tomada luego de investigar que Aguirre y el exministro de Cultura, Jerónimo Lancerío, son los supuestos autores de anomalías millonarias en el presupuesto de esa cartera durante su gestión. Ya está, la destitución de él está separado ya del cargo, tal y como lo informó la vicepresidenta al día de ayer. Han habido serios señalamientos de malos manejos en la CDAG, en otras instituciones relacionadas con el deporte, y nosotros lo que queremos es asegurarnos y seguir esta investigación para ver quiénes son los responsables. Además, el mandatario confirma que en este caso existe una red que habría saqueado al Estado en al menos 700 millones de quetzales entre el año 2010 y 2011. La investigación se va a seguir, ahí nosotros creemos que hay una red, tal y como lo anunció la vicepresidenta, la Secretaría de Control y Transparencia va a seguir esa investigación, no es nada nuevo. El gobernante añadió que en el supuesto saqueo se utilizó una serie de empresas y nombres de personas que no existen para simular la construcción de obras millonarias que no se efectuaron. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.